El municipio de Tuzingo del Valle será la primera parada de la Antocha Guadalupana en el Estado de Puebla, tras salir de la Basílica de Guadalupe. Diego, encargado de la coordinación, señaló que serán diferentes municipios por los que pasará la Virgen de Guadalupe, incluidos Atlixco y Zúcar de Matamoros. Saliendo desde Basílica de Guadalupe, estamos aquí en el monumento para dar inicio y dar partida al primer punto que es Ocoyoacá, que es el Estado de México, empezar por el primer Estado, después pasaremos al Estado de Morelos, después al Estado de Guerrero y entramos al Estado de Puebla por Tulcingo de Valle, Puebla. De ahí recorremos toda la Mixteca, vamos a estar precisamente entrando el día 13 de septiembre en Tulcingo de Valle, posteriormente Viaxtla, Acatlán, Oaxaca, que bueno es Oaxaca, y de ahí volvemos a entrar otra vez a lo que es Puebla, entrando por la diócesis de Tehuacán, entrando por Zapotitlán Salinas, Tehuacán, y entrando a la arquidiócesis de Puebla otra vez, porque Tulcingo pertenece a la arquidiócesis de Puebla, y entrando por Tepejiz de Rodríguez, toda esa parte, Coatzingo, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Puebla, Tepontla, San Cristóbal Tepontla, las Cholulas también vamos a entrar, para pasar posteriormente a lo que es el Estado de Tlaxcala. Y así nos vamos hasta llegar a lo que es la Sierra Norte del Estado de Puebla, que es Guauchinango, Pico Tepe, para poder cruzar al Estado de Veracruz, y después al Estado vecino que es el Estado de Tamaulipas, para llegar ahí el día 19 de octubre. Será la Parroquia de Santiago Apóstol en Izúcar, la que reciba a la Virgen el próximo 23 de septiembre, y se prevé que el 24 por la tarde, la imagen llegue a la Iglesia del Aguadalupe, en Atlixco. Así es, estaremos, llega a la Parroquia de Santiago Apóstol, posterior al otro día haremos un recorrido en las demás parroquias, por la mañana, para poder dirigirnos a las partes, a las comunidades que están cerca del volcán, Coyula, y de ahí regresamos a Izúcar, que como lo mencionaba hace un rato, llegaremos a la Iglesia de Guadalupe, a la parroquia, y ahí estaremos ese día, pues, recibiendo, ustedes llevándoles ese amor, esa luz, esa fe de esperanza de todas las familias, donde ha pasado a la Virgen, donde va a recorrer. En total son nueve estados del país que la Antorcha Guadalupana visita, y 14 de Estados Unidos, para que el 12 de diciembre pueda llegar a Nueva York. Que aquí en la parte de México recorren nueve estados, y en Estados Unidos recorren 14 estados, para que pueda llegar a su punto final, o a su destino final, que es el 12 de diciembre a la ciudad de Nueva York. Pues el año pasado tuvimos una respuesta muy positiva de toda la gente, la gente, los peligreses han regresado, ya ha salido la gente, y este año esperamos, pues, que otra vez haya más gente que participen, no nada más en la Antorcha, que regresen a sus parroquias también. Cabe mencionar que por primera vez la Antorcha Guadalupana cruzará por la frontera chica de Tamaulipas. Y que la Antorcha cruzará, hoy esta vez cruzará por la ciudad de Camargo, Tamaulipas. Por primera vez, siempre ha participado, es la frontera chica de Tamaulipas, así se le llama, y vamos a estarlo, se ha iniciado como una rotación, hemos estado cruzando por, primero cruzaba por el puente de Matamoros, después por Nuevo Laredo, ahora los vamos a rotar año con año, el próximo año regresa a Nuevo Laredo, después por Reynosa otra vez, y así va a ser sucesivamente, por todas las fronteras donde han pasado, se encuentran nuestros hermanos mexicanos. Gracias.